Hola, soy Alberto Díaz y los estaré acompañando en 60 segundos, un espacio donde tendremos dos puntos de vista. Esta semana nos acompaña Gloria Díaz del Partido Conservador y Manuel Sarmiento del Polo Democrático. Hablaron acerca de lo que dijo el alcalde Peñalosa en torno al tren de cercanías. Recuerden seguirnos en arroba canalboxmove y arroba palabras más. Dejen sus comentarios. Yo creo que esta es una imperiosa necesidad de la ciudadanía de poder garantizar una respuesta a la falta de movilidad en la ciudad. Que hoy el gobierno de Cundinamarca con el gobierno nacional nos den una propuesta sobre un tren de cercanías, pues no responde al capricho del gobernador. Y ya el alcalde Enrique Peñalosa ha dicho que todo se puede superar en la medida en que técnicamente las intersecciones sean efectivamente estudiadas y que no vayan a afectar la movilidad interna de la ciudad. Pero definitivamente hablar, como hoy se está diciendo que el alcalde Peñalosa habló de un cáncer alrededor del tren de cercanías sería mentiroso. Aquí debemos darles soluciones contundentes a Bogotá y a esa ciudad-región. El alcalde Peñalosa salió con otra de sus frases célebres. Esta vez dijo que los trenes son como un cáncer y que hay que ser transmilenio por todo lado, o sea, pavimentar las vías férreas. Y este tipo de afirmaciones del señor alcalde Peñalosa, pues en primer lugar contradicen todo lo que dicen los expertos y señalan con toda precisión que el sistema de transporte público de Bogotá debe ser multimodal. O sea, con metro, con trenes y además con transmilenio y otros tipos de modos de transporte. ¿Qué hay detrás de esto? El doctor Peñalosa sigue actuando como si fuera presidente del ITDP, una organización que se dedica a promover transmilenios, sistemas BRT y que es financiada por Volvo. O sea que aquí es clarísimo que el doctor Peñalosa está actuando a favor de intereses particulares como los de Volvo o como los del ITDP y está contrariando el interés general de los ciudadanos.